Señor, ahora el Congreso estará más equitativo. ¿Cuál será la actitud de sus diputados? Bueno, tenemos el Congreso que la ciudadanía decidió. Yo no comparto que sea un Congreso más equitativo. La ciudadanía sí quiso que quedara conformado el Congreso. Y de esa manera, los legisladores de Acción Nacional seguirán trabajando por el bien de la comunidad. Llevar manos a los ciudadanos, escuchando a los ciudadanos y en todo momento legislando para los ciudadanos. ¿Cuál sería la agenda? Aparte de los algo que hay. Mira, afortunadamente esta legislatura ha impulsado varias leyes, mucho muy importantes en beneficio de la comunidad. No solamente en materia de desarrollo social, sino también temas de aspecto fiscal. Y sobre todo para el desarrollo más pleno de este Estado. Están pendientes varias leyes que este Congreso va a terminar de considerar al interior del mismo. Y entonces, dependiendo cómo quede el saldo de todos los pendientes que saque este Congreso, ya podríamos hablar de qué es lo más urgente. Evidentemente que lo más urgente es atender el tema de la seguridad y el aspecto del desarrollo social y el desarrollo humano que le hace falta a la comunidad. Hay una carga muy fuerte en el aspecto financiero. El Estado prácticamente está quebrado y no hay mucho recurso legal para poder estar endeudando más al Estado. Y hay una gran demanda de servicios en todos los municipios. Se concentró mucho la obra pública en el área metropolitana y el área rural está mucho muy necesitada de vías de comunicación, de infraestructura de salud, de infraestructura en los servicios de agua y drenaje. Entonces, bueno, serán las materias más importantes por las que hay que entrar. ¿El hecho de que sea minoría no motivará a que su partido entre en controversia con la oposición? ¿Es decir, que haya algún rezago legislativo? Pues mira, los legisladores de Acción Nacional continuarán legislando por el bien de los ciudadanos. Por legislar en favor de los ciudadanos, Natividad les aplicó más de 20 vetos. Así es que, si por buscar el beneficio de los ciudadanos tienen que controvertir las acciones que el próximo gobierno haga, pues eso será la decisión de los legisladores y será una decisión legal y legítima. ¿Hasta ahorita cómo van en las impugnaciones que han hecho? ¿Hasta ahora qué? ¿Hasta ahora cómo van en las impugnaciones que se han realizado? Hemos presentado en tiempo y forma las impugnaciones que consideramos necesarias por no estar apegadas a derecho y por haberse violentado el proceso al interior de la casilla. No hemos terminado. Espero que entre hoy y mañana se termine de presentar las impugnaciones respecto a los distritos locales, municipales y federales. Gracias. Gracias.